En el Manuel Uribe Ángel suspendieron la atención a 13.757 afiliados en Envigado a la nueva EPS, entidad que le adeuda al hospital 2.885 millones de pesos por los servicios que le ha prestado este año. Sin embargo, el Manuel Uribe Ángel mantendrá la atención de urgencias vitales a los afiliados de la nueva EPS. Esto está colocando en peligro la estabilidad financiera, la estabilidad del sistema, la vida de los pacientes. En promedio, el hospital de Envigado atiende diariamente 24 pacientes de la nueva EPS. Estamos haciendo lo que a nivel nacional no se hace, estamos actuando preventivamente. Mi invitación es que la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la Superintendencia, el Ministerio de Protección Social, no sigan haciendo escándalos, sino que intervengan oportunamente. En la actualidad, el hospital Manuel Uribe Ángel mantiene una ocupación diaria del 85% de las 200 camas, con que cuenta en todas las especialidades. Gracias.